Hace tiempo que olvidé el sabor a Guasalá, he vendido ya mi alma al diablo por la plata, ahora me muero de sed. Vamos, hombre. Pedacitos de La Habana, he bailado mil guajiras a la luz de la mañana, un disparo al corazón, Juan, Juan Tanamera. Mi cara en la moneda, la sangre se me altera, quiero resucitar. Va a sobrevivir, me adentra en el humo, de tus cigarrillos acabamos hasta el culo, píntame la piel, angelito oscuro. Yo creo que Pablo no va al final, ¿no? Y ya has quemado la ciudad, mamacita dame alas, que me quiero ir a volar. En las cuevas de Cañán, la vida es tan bonita, que parece de verdad. ¡Aplausos! ¡Aplausos!